Los últimos años estuvimos pintando diferentes muros de Alcorisa, el mayor logro fue el de las piscinas, que eran de 125 metros, me parece una barbaridad, pero también estuvimos pintando algún muro cerca de Atadi, luego años anteriores se han hecho recuperación de senderos íberos, que también fue un trabajo duro, pero estuvo muy chulo, y luego también se hizo un cómic, se hizo una obra de teatro, se han hecho diferentes proyectos. Sí, es un trámite que lleva a cabo el Instituto Aragones de la Juventud y lo hacen a través de diferentes asociaciones que tienen con otros países, lo promocionan, según nos han contado ellos, en sus universidades, o donde ellos van a tener algún ocio, o algún lugar así como centros sociales y tal, donde ellos suelen ir a ver anuncios y al que les interesa contactar con ellos. Este año tenemos desde los 19, recién cumplidos además aquí en el campo, hasta los 28, pero su mayoría están entre los 21 y los 23. Entonces a los 8 y cuarto los recogemos, los traemos aquí, luego también dependiendo, cada día hay algún voluntario que va a colaborar tanto con el Centro Ocupacional de Andorra como con el Centro de Atadi Alcorisa, entonces a ellos los dejamos en los respectivos centros y el resto venimos aquí. Subimos los materiales, luego vienen los usuarios de Atadi, suben con nosotros, nos ponemos a pintar, hasta las 11, 11 y media, dependiendo del calor que haga y las fuerzas que tengamos. Luego este año una innovación que les ha encantado y a nosotras también, ha sido que vamos a darnos un chapuzón a la piscina para quitarnos este sofocón, vuelven al Corisa a comer y después suele haber actividad por la noche o por la tarde. Sienten que estos campistas vienen a estar con ellos, a conocerles, a conocer su día a día, entonces es una ilusión que ellos tienen muy grande. Aparte de que normalmente ellos, aunque estén en centros ocupacionales, trabajan con otros usuarios de Atadi, pero aquí están trabajando con gente de muchísimos lugares, que entonces además se pegan unas charradas con unos capazos que decimos muy grandes, porque claro, lo quieren saber todo y se lo quieren contar todo, pero es genial la verdad. Yo creo que es como que les abren los ojos, porque aún hoy en día tenemos un poco esa imagen de que la gente con alguna discapacidad o con diversidad funcional de algún tipo, como que pueden menos, o como que hay que ayudarles más, o como a lo mejor algún pequeño apoyo, pues como yo que sé, tampoco soy muy buena por la montaña, alguna vez también he dicho que me den la mano para subir, pero por el resto, que son personas que llevan una vida de lo más normal, que se lo pasan en grande y ellos se dan cuenta, y en el futuro yo creo que también cuando vean a alguien con diversidad, lo mirarán con otros ojos. Es mi primera vez en Europa, entonces se me hizo un muy buen pretexto para trabajar con personas con discapacidad intelectual de diferentes niveles y para también trabajar la parte de sociabilidad, empatía y paciencia, ¿sabes? Porque estamos también trabajando en un voluntariado internacional donde estamos conviviendo con diferentes chicos de diferentes partes del mundo y entonces todo esto se acumula, pues creo que para hacernos más grandes como personas. Creo que es demasiado, lo primordial creo que es la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad y también la convivencia con los chicos de diferentes partes del mundo. La edad es pequeña, entonces yo tuve que viajar de Colima a Guadalajara, de Guadalajara a México, de México hicimos 10 horas a Madrid, Madrid, de Madrid a Zaragoza, de Zaragoza a Andorra, no, de Zaragoza nos trajeron hasta Alcoriza. Pues comenzamos la última semana de julio y terminaremos esta semana el 7 de agosto. Bueno, pues son 12 campistas a nivel nacional e internacional, desde internacional han venido desde México tres personas, Italia y Turquía y a nivel nacional pues Valencia, Zaragoza y Teruel y Madrid. Y luego también participan los chicos de Atad y Alcoriza y Atad y Andorra, también hemos tenido la colaboración de varias personas de Ucrania y bueno, y así, y aquí estamos todos pintando. Bueno, pues sabemos que se realizó, este trabajo se realizó en los años 80, entonces cuando llegamos, claro, la naturaleza hace su trabajo, entonces pues estaba todo lleno de hierbas, de hecho muchas piedras estaban ya cubiertas, entonces los primeros días lo que hicimos fue limpiar todo ello, con jadas, tijeras, bueno, desbrozar, ¿no? O esbrozar, se dice, y luego pues lo que hemos hecho ha sido pintar otra vez de blanco, porque ya estaba pintado, pero claro, a lo largo de los años se ha ido oyendo el color, entonces lo que hemos ido haciendo es pintar, pintar otra vez la forma para que sea una forma uniforme y se pueda ver la paloma, ¿no? Se hacen los equipos también pues para que haya esta relación, esta inclusión, se conozcan, puedan interactuar, que es lo bonito, ¿no? Es uno de los objetivos del campo de trabajo, no solo la restauración, que está muy bien, pero yo creo que la parte más de conocerse entre ellos, al ser también de fuera, pues se tienen que, el tema del inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, coordinarse, se apañan muy bien, ¿eh? Quiero decir, pues a lo mejor un ratito pinta uno, el otro le dice, pues pinta aquí, vamos, se apañan muy bien los chicos y sobre todo esa relación, ¿no? Que es lo especial que tiene este campo de trabajo. Bueno, pues inaugura el viernes a las 12 desde San Macario, desde el balcón de San Macario y bueno, y tendremos, pues vendrá desde el ayuntamiento la concejala de salud y bienestar social y bueno, y también pues vendrán los chicos de Atadi, los campistas, invitamos a todas las personas que quieran venir también a la inauguración para ver esta paloma magnífica, preciosa, blanca, que va a brillar y se va a ver desde muchos puntos de Andorra.